Después de las indagaciones pertinentes, se le respondió a la Policía Internacional, a Interpol, que el señor Carlos Ahumada había sido arrestado por nuestras autoridades y que estaba sujeto a las investigaciones correspondientes por los delitos que se le imputan o por otros delitos que pudiera haber cometido, refiriéndonos en este caso a la posibilidad de que hubiera realizado también acciones nocivas para nuestro país. Existe un acuerdo de extradición vigente desde el año 1930 entre Cuba y México. Ese acuerdo de extradición desde 1990 se ha aplicado 11 veces con relación a ciudadanos mexicanos que estaban aquí en Cuba y Cuba extraditó a solicitud de las autoridades mexicanas. A pesar de que las relaciones entre ambos gobiernos han atravesado una fuerte crisis en los años recientes, dicho acuerdo no ha sido cancelado y por tanto es un acuerdo que está vigente. El presidente de México no ha decidido todavía su participación en el evento. El presidente de México no ha decidido nada.